Buenas noches y sean todos bienvenidos a una vez más a este espacio que nos permite a ustedes y a mí hacer esa conexión a través de las declamaciones, la poesía, el arte y esas letras que hablan del amor y de tantas cosas bonitas que nos ofrece esta vida. En esta ocasión quiero compartir es compartir con ustedes un tema el cual en lo personal me cala en el alma, me cala hasta los huesos. Lo voy a compartir con ustedes y al final les diré el nombre del cantante y el nombre del tema o el nombre del poeta y nombre de la poesía como hemos hecho en otras ocasiones para no matar la sorpresa. Entonces son cinco segundos para entrar en trance con ustedes y entonces vamos a poner una musiquita de fondo para poder hacer este trance y que todo quede más bonito. Entonces como les digo son cinco segundos. ¿Qué sorpresas da la vida? Encontrarte en clena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló, te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme. Te creí, te creí, asunto olvidado. Otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces, como espuma, crecé un miedo a quedar solo, porque no he encontrado a nadie que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? 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 Entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? De Arnaldo Zúñiga Fecha de publicación de este tema Año 1985 Disculpen Unas pequeñas lágrimas Que brotan de mis ojos Externamente De mi rostro Porque como les dije, este tema Me cala, me llena Esto fue todo por esta ocasión Les recuerdo suscribirse al canal de Que mi gente como Manuel González Canal de YouTube Y a la página de Facebook Los Caballeros de la Comida Producciones Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video